A propósito de Haití, presidente, ya no cree, deje de estar creando expectativas, que luego cuando caen, caen en el vacío, se anuncia con bombos y platillos, el descabellado de Homero Figueroa, anuncia con bombos y platillos, bueno, ahora viene un anuncio grandísimo mañana, pero ¿cuál anuncio grandísimo, mi hermano? ¿Cuál anuncio grandísimo? Que se van a sustituir unos 6 aviones, de los Bellway 2, esto, que valen aproximadamente 5 millones cada uno de ellos, y si se van a sustituir 6 y se van a comprar 10, son 15, entonces estamos hablando de cuánto, estamos hablando de casi 100 millones de dólares, o sea, vamos a comprar, además de los tucanos que hay por ahí, que fue una estafa, de más de 100 millones de dólares, ahora vamos a gastar 100 millones de dólares más en esto, que fueran necesarios, con otras cosas más importantes ahora. ¿Por qué? Porque con lo que se va a gastar en esas aeronaves, que les vamos a dar seguimiento a esas compras, porque en esas compras siempre hay una cogioca grande e importante, ¿no? Le vamos a dar seguimiento, de la misma manera que nos opusimos a la compra de los tucanos por la corrupción que involucraban en aquel tiempo, vamos a darle seguimiento a este proceso de compra, ya saben que están advertidos, y que tenemos las cotizaciones de esas unidades aeronaves. Pero antes de eso, con ese dinero que se va a gastar en esas aeronaves, se construye y se pone en órbita un nanosatélite, de estos cientos de nanosatélites que ya están colocados en órbita, y que nos permitiría a nosotros, con menos de 80, 84 millones de dólares, colocarlo en órbita para así ver en tiempo real todo lo que ocurre en cuestiones de segundo, desde Montecristi a Pedernales. ¿Están escuchando? Desde Montecristi a Pedernales, un nanosatélite colocado en órbita, construido y colocado en órbita, por menos de 84 millones de dólares, a una distancia entre 150 y 450 kilómetros lineales. No, no, no tiene que estar allá pegado a la Luna. No, esos satélites, esos nanosatélites, para lo que lo queremos nosotros, no tienen que estar tan lejos de la órbita. Así, así, así sí vamos a resolver. ¿Y qué va a mirar ese satélite? Oh, lo que esté ocurriendo en toda la frontera, mi hermano. Desde Pedernales hasta Montecristi. Ah, que viene una turba de haitianos, por un punto. No, el satélite lo vio, y de manera puntual se dirigen uno o dos aviones, aeronaves o helicópteros de estos, al punto, y sofocan ese desorden. Pero comprar aeronaves, ¿para qué? Para tenerla como, ¿cómo se dice que se tienen los tucanos ahí? Que prácticamente no operan, porque la hora de operación de esas aeronaves es costosísima. Yo sé que la hora del Wey 2 es mucho más económica, claro que sí, conocemos al detalle este tema. Pero no vamos a verificar nuestra frontera en tiempo real. En el momento que se mueve de Montecristi, cuando viene a llegar ya a Dajabón, ya han entrado cientos de haitianos. El satélite no. El satélite no. El satélite permite ver, inclusive, kilómetros. kilómetros antes y después de nuestra frontera. Pero para eso hay que pensar, hay que pensar un poco más en la nación. Tener un poco más la mente de Estado. Tener un poco más de ideas de cómo se está gobernando en esta época postmoderna. Saber las herramientas tecnológicas de las que se dispone para que la administración pública sea mucho más eficiente. Un satélite, yo los reto. Que coloquemos el primer satélite en órbita, el primer satélite dominicano en órbita y póngale por nombre el satélite de Juan Pablo Duarte para supervisar nuestra frontera en tiempo real. Con el mismo dinero que van a invertir en estas aeronaves, se coloca ese satélite y vamos de manera puntual a los problemas. En lugar de tener unos aviones volando de allá para acá sin rumbo fijo, que muchas veces lo que hacen esos aviones es escoltar los cargamentos de drogas que se están entrando por la frontera. Muchas veces lo que hacen esos aviones, esos helicópteros, es asegurar que los que están transportando ilegales haitianos van a entrar resguardados sin problema alguno. Miren, muévanse para tal sitio. En tal sitio ahí, allá hay un chequeo, muévanse por tal loma. Sí. Hay que decir las cosas como son. Un satélite. Algunos me dirán, Carlos, porque necesitamos eso para allá. Lo necesitamos para allá. Pues contraten. Contraten por un año ese servicio mientras se construye y se instala el satélite. Que algunos ya deben estar construidos por ahí. Pero imaginemos que se va a tomar un año colocarlo en órbita. Contrátenlo. Con Starlink, por ejemplo. ¿No? U otras redes de satélites. Y que sea un satélite dedicado para ese trabajo. Mira, dame, dame ese servicio durante este año. Necesito ver en tiempo real. En tiempo real. Y con una capacidad de traslación de segundos. Desde Montecristi hasta Pedernales. Para ver lo que está pasando en los 389 kilómetros lineales. Y eso se contrata. Mientras colocamos con estos 100 millones de dólares que se van a gastar en estas aeronaves nuestro propio satélite en órbita. Eso es gobernar. Es tener una cosmovisión de lo que es un gobierno moderno.